Y familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados por disidencias de las FARC convocaron a una gran marcha en Quito para este jueves 19 de abril. Con este cartel fue convocada la movilización cuyo lema será Nadie se cansa y que saldrá desde la avenida Patria hasta la plaza Grande en Quito. La movilización fue organizada por familiares de los comunicadores del diario El Comercio de Ecuador asesinados en la frontera con Colombia. La actividad también cuenta con el respaldo de varios comunicadores ecuatorianos y empleados del diario El Comercio quienes llevaron a cabo una emotiva actividad. Los empleados se reunieron en la sala de redacción y con carteles blancos gritaron el lema que llevarán a la marcha del 19 de abril en honor a sus compañeros desaparecidos. El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje, Ecuador por grupos disidentes de las FARC y asesinados en cautiverio.